Quiero pedirle como madre que ya basta de tanta tortura, ya basta de tanto sufrimiento, ya basta de tanto engaño. ¿Hasta cuándo van a tener esos muchachos allá presos, engañados? ¿Por qué no se le permite la libertad? ¿Por qué hoy día en Venezuela que hay 266 presos militares, no lo han liberado ni siquiera uno? ¿Han habido indultos? Y yo me alegro por eso, porque he vivido en carne propia lo que es tener un familiar encerrado, y más aún un hijo. Y me alegro que hayan liberado a todos esos hijos que sus madres lo esperaban. Pero el mío, ¿por qué no? Teniendo ya su boleta de escarcelación, lo único que es que no se lo han querido llevar a Ramo Verde. De esos 110 presos políticos que indultaron, ni uno solo ha sido militar. ¿Por qué? ¿Por qué se ensañan contra los militares? ¿Por qué no le quieren dar la libertad a mi hijo y a su compañero? ¿Por qué si ya ellos terminaron una injusta condena? No nada más le destrozaron la vida a mi hijo, también le destrozaron la vida a sus familiares, y especialmente a mí, su madre, porque yo sufro por mi hijo. Y ahorita estoy sintiendo una sensación, desde ayer, que he visto salir a esos 12 presos políticos, y no sé si alegrarme, yo no sé si llorar, porque el mío aún está preso con boleta de escarcelación. Le pido al gobierno en Maduro que, por favor, yo no tengo cómo negociar, ni siquiera tengo un pasaje para ir a ver a mi hijo, pero que, por favor, liberen a mi hijo, y acuérdense de los presos militares, que son muchos. Y así es como está mi hijo esperando su boleta de escarcelación y su compañero.